Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada en un teléfono marca Alcatel. El modelo es el 5025G. Este teléfono tiene un pin, se ha olvidado, no se puede utilizar el teléfono y lo que tenemos que hacer primero es apagar completamente el teléfono. Bueno, aquí lamentablemente para poder quitar ese código de usuario, esa clave, es necesario saber que toda la información personal que teníamos en nuestro teléfono se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse, ya que no hay otra forma de poderlo desbloquear sin que se pierda la información. Asimismo, también les quiero hacer mención que este método lo pueden emplear o utilizar cuando su teléfono esté muy lento, que se traba mucho, cuando la memoria está llena y cuando en realidad no tienen nada. Asimismo, este método también les va a ayudar para el 90% de los teléfonos de marca Alcatel, ya que el procedimiento es el mismo. Bueno, para hacerlo vamos a presionar botón de subir volumen sin soltar. Enseguida presionamos botón de encendido sin soltar. Cuando encienda, solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen. Soltamos el botón. Aparece este menú. Aquí presionamos botón de encendido solamente una vez. Aquí aparece el menú oculto o modo de recuperación, así se le llama a este menú. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar o a subir a una opción que se llama WIPI Data Factory Reset y vamos a tocar botón de encendido. Aquí vamos a bajar o a subir o hasta la palabra Yes y tocamos botón de encendido para confirmar el borrado o reseteo. Listo, gente. Ahora vamos a subir a la opción que se llama WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido. Listo, gente. Aquí ya hemos terminado de resetear la contraseña. La contraseña me refiero a que es un pin o un patrón. Bueno, aquí tocamos botón de encendido para salir de aquí y reiniciar nuestro teléfono. Aquí, gente, cuando el sistema inicie por primera vez va a demorar alrededor de 10 minutos, sean pacientes. Y esta demoración de tiempo solamente es cuando se hace este tipo de procedimientos. Ya que el sistema de Android se está descomprimiendo, se está autoinstalando y es por ello que demora tiempo en arrancar. Y esto solamente es, les repito, cuando se hace este tipo de procedimientos. Bueno, gente, si les fue de utilidad el videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!